Seguimos con más noticias y desgraciadamente vamos a un nuevo caso de maltrato animal que fue descubierto en Valparaíso. Esta vez fue en la comuna de Casablanca. Un perro galgo fue encontrado amarrado a un árbol y en serio estado de desnutrición. Estefany Zamora tiene los detalles a esta hora. Estefany, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Claro, nuevamente la región hace noticia por estos graves casos de maltrato animal. Esta vez fue el caso de un perro galgo que fue encontrado amarrado a un árbol en serio estado de desnutrición. Esto se dio a conocer luego de que Carabineros, que se encontraba realizando un patrullaje en el sector por la quema ilegales que se hace en estos lugares, se dio cuenta de que el CAN estaba amarrado en el sitio colindante a donde ellos se encontraban realizando este patrullaje. Fue en ese entonces que obviamente ellos, dada la situación, la gravedad de esta situación, decidieron socorrer al CAN. Se dieron cuenta de que este estaba muy flaco, muy desnutrido, con poco ánimo y que por supuesto no había tenido comida ni agua durante bastante tiempo. Fue en ese momento que ellos decidieron acercarse al sector donde se encontraba este CAN para soltarlo, para desamarrarlo de esta cadena que se encontraba atada a este árbol. Y por supuesto también fueron al lugar donde se encontraba este predio y a la dueña de este predio. Hablaron con esta persona, con esta mujer y ella le señaló que el CAN sí era de ella. Sin embargo no supo dar respuesta, una respuesta de por qué el CAN se encontraba en este estado de desnutrición. Y sobre todo por qué se encontraba amarrado durante tanto tiempo. Obviamente esto se daba a conocer luego de ver el estado de este animal que estaba muy flaco prácticamente en los huesos. También con heridas en la parte cercana a la cola de él. También Carabineros habló con esta persona. Ella no supo cómo responderles por lo que la tomaron detenida a esta mujer que se indicó que era la dueña del animal y fue trasladada hasta la quinta comisaría de acá de Casablanca. Fue en ese entonces que la fiscalía dio cuenta de que quedara en libertad. Sin embargo se encuentra a la espera de ser citada por fiscalía para poder declarar, para poder dar cuenta de la situación que estaba produciéndole a este animal que se encontraba en desnutrición acá en Casablanca. Nosotros durante la mañana hablamos con el teniente que fue principalmente el que encontró a este CAN para que nos contara cómo había sido la situación, en qué momento lo habían encontrado a este pequeño perro. Y también hablamos con la veterinaria porque una vez que esto se dio a conocer, una fundación de acá de la comuna de Casablanca decidió darle acogida a este perro durante el día de ayer que fue recepcionado. Hablamos con la veterinaria para conocer su estado y ella nos decía que se encontraba en un estado bastante agravado dado que según las heridas que él mantenía en la parte cercana a su cola, daba el indicio de que el CAN había estado amarrado cerca de dos meses. Sin embargo la pregunta es por qué el CAN todavía se mantenía con vida siendo el estado de desnutrición tan grave. Esto porque la veterinaria nos señala que a lo mejor la persona, la dueña quizás solamente le daba trozos de pan o algún poco de agua cada cierto periodo con la intención quizás de mantenerlo con vida. Es por eso que la mujer finalmente logró ser detenida. Y escuchemos las declaraciones también de la veterinaria en cuanto al estado de salud del CAN y del teniente que hizo este rescate de este perro galgo acá en la comuna de Casablanca. En un procedimiento de que fuimos a ver una quema, la cual no estaba siendo autorizada y que en definitiva en el sitio colindante al lado se encontraba este perrito adosado con una cadena. Esta cadena la da a un árbol y procedemos a adoptar el procedimiento rigor de inmediato. Se presenta unas úlceras en la región de la tuberosidad isquiática acá, es decir que él estuvo acostado, amarraba con un movimiento muy limitado. Vemos las uñas también que no están desgastadas, o sea que él no se podía mover de manera apropiada. Y obviamente por no moverse no podía ni siquiera acceder a una fuente de agua o buscar alimento por su cuenta. O sea es como el agravante, aparte de que no le das comida pues tampoco lo dejas libre para que busque por su cuenta. Tomamos muestras porque igual es importante corregir un poco la hidratación al momento de tomar la muestra para que sean unos valores reales. Y probablemente el día de mañana en la tarde vamos a tener resultados que nos van a hablar si hay algún otro daño interno que no estamos viendo. Claro, se trata de un perro que tiene aproximadamente, según lo que nos decía la doctora esta mañana, entre 3 a 4 años. Un perro muy joven que quizás en estos lugares es muy habitual que sean utilizados ya sea para carreras o también para la reproducción. También aparte de reproducirlos, luego de esto lo utilizan para cazar los conejos de la zona. Como decía la doctora Estecan, aparte de sufrir el maltrato de estar amarrado y no darle la comida, el agua necesaria para sobrevivir, tampoco fue liberado que él también podría haber buscado comida por su cuenta y haber quizás sobrevivido y haberse encontrado en un mejor estado. Es por eso que Elcan ahora espera recibir los exámenes que se le van a realizar durante esta mañana. Se le realizarán algunos y ya los resultados estarían mañana para saber si acaso tiene algún problema interno. Luego de eso, él ya va a ser tratado dependiendo si se encuentra algún tipo de enfermedad renal. Si no, ya sería la alimentación, se le iría dando en más porciones, en más cantidades durante el día para que así logre recuperar peso. Y una vez que ya recupere el peso, sería tratado el tema de su piel, que ya mantiene heridas y también una posible sarna. Recordemos que Elcan ahora se encuentra hospitalizado, podríamos decir, en la fundación Estuca de acá de la comuna de Casablanca. Es así mismo que también el teniente que rescató a Estecan lo apodó como Estuca con la intención de quizás encontrar un hogar, de que alguien se sensibilice con esta situación y logre ayudar a Estecan para que logre tener un final feliz después de todo el sufrimiento que tuvo acá amarrado durante cerca de dos meses. Qué tremendo, Stephanie. Qué caso de crueldad máxima contra un ser tan indefenso como puede ser ese perro. Muchas gracias por la información y ojalá que los castigos sean importantes. Muy buenas tardes.